¡Suscríbete al canal! Esa es la razón por la que solo puede sobrevivir en este bosque virgen del este de Madagascar. Los indris son monógamos y recién buscan pareja cuando muere el compañero, un episodio que no colabora para incrementar su población. Los indris son una de las 17 especies de lémures en peligro de extinción. El maquicata, o lémur de cola en espiral, es otra especie en riesgo. Por suerte, estos lémures han adaptado un mayor número de ecosistemas que los indris. Por ejemplo, no viven solo en los bosques, viven en todo el sur de Madagascar, en ambientes mucho más secos. Así, mientras que el maquicata también está amenazado, corre menos peligro que el indri. Casi cuatro quintos del bosque lluvioso de Madagascar fue talado, arrinconando a los lémures en zonas cada vez más pequeñas. Y con el 70% de los malgaches viviendo bajo la línea de la pobreza, y la madera de los bosques, representando su principal ingreso, tanto el futuro de estos animales como el de los mismos bosques es muy incierto.